Hola amigos, y salimos a la calle un lunes a la noche para encontrarnos con la gente, para ver qué piensa la gente. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Andás bien? Bien. Qué lindo, bueno, anda bien. La gente, ¿cómo andás campeón? ¿Todo bien? Viste, vemos en la calle. Vamos a ver con qué. Y, pará, 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 sin editar, ¿con qué nos encontramos? Pará, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos? ¿Todo bien, capo? ¿Todo bien? ¿Querés hablar conmigo o no? ¿De buena onda? Sí, ¿no querés? ¿Estás bien vos? ¿Necesitás algo? ¿Tu vida bien? Lo hacemos con buena onda, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Quién está en silencio? ¿Quién está en silencio? Gracias. Él quiere estar en silencio. Vamos a dejarlo en silencio. Vení, vení, vení. A ver con qué nos... A ver, mirá los... ¿Todo bien, chicos? Tranqui. Bueno, la gente. A ver con qué... ¿Sabés qué hago este vídeo? Para ver con qué nos encontramos en la noche de Buenos Aires, un lunes, ponele 22 horas. Dale, 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 dale. Señor, ¿cómo anda? Salí a la calle a preguntar a la gente cómo anda. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo fue tu vida? ¿Sos feliz? Sí, sí, sí. ¿Todo hiciste? ¿Cumpliste tu sueño? Sí, sí, todos, todos. ¿Todos? Gracias. ¿No hay arrepentido de algo? No, no. Gracias. No es lindo hablar así sin editar, boludo, ¿eh? Dale, a ver, la gente, ¿con qué nos encontramos? Esto es así, solamente pausa. ¿Viste las rayas así? Hay poca batería. A ver, vamos a hablar con la gente de todas las edades. Dale, 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 dale. Y seguimos en la noche de Buenos Aires por alguien quiere hablar. ¿Cómo le va, capo? ¿Cómo andás? ¿Querés hablar conmigo? Tal vez te da vergüenza. ¿Andás bien? ¿Querés decir algo? Por ahí te ve la gente de onda, ¿eh? Yo soy Marce, ¿cómo te llamás? Rubén. ¿Y qué andas sin editar, sin pausa? Rubén, seamos humildes. ¿Me puedo poner acá, apoyarla acá? Porque ante los ojos de Dios somos todos iguales. ¿Qué es de tu vida, Rubén? Seamos humildes. No, siempre duelo en la calle. Es una indigencia. Que duerme y no tiene nada lindo estar en la calle. ¿Y qué está buscando acá? ¿Acá dónde? Acá, en el tacho de basura. Nunca me puse así yo. Pero lo hago igual porque ante los ojos de Dios. Mirá, acá tenía un melón. Mirá, mirá, mirá. Discúlpame. Yo lo veo bueno. ¿Te lo querés llevar? No, no, lo llevo ya. Ya recasé. ¿Qué sé yo? Seamos humildes, ¿no? ¿Cómo andás, Rubén? ¿Dónde? Tomá el melón. Mirá. Lo encontré acá en el tacho. Tomá. Pará, pará, pará un poco, pará un poco. Contame algo, Rubén. ¿Cuántos estás en la calle? Hace más de 15 años ya. No es lindo. No es lindo. Sí, no es lindo también. No es lindo andar en la calle. Sí, porque... Bueno, la necesidad obliga. La necesidad obliga. De estar en la calle. ¿Y qué recogés de la basura, comés y así? Sí, así también. Te puedo saludar, me voy. Vamos, gracias. Sí, bueno, amigo. Gracias a vos y te deseo lo mejor. Sí. ¿Querés mandar un saludo o algo? No sé. Yo soy un simple youtuber. ¿Qué querés decir? Bueno, ¿qué saludo a vos, por ejemplo? Y no sé a la tía. ¿De dónde naciste vos? Yo soy de Paraguay. Paraguay, lo chispa. ¿Y querés ir a Paraguay vos? ¿A tu mamá? ¿Dónde está tu mamá, tu papá? Yo no sé. Sí, en Paraguay está. ¿En qué parte? ¿Asunción? Sí, estoy aquí. Mandá saludos. A ver, por ahí te... Que nos digan de Paraguay. Un país tan lindo. Decíle algo a algún vecino, a algún familiar. Aprovechá. Bueno, aguante Paraguay. No, pero decí a alguien que te quiera rescatar. ¿Te gustaría volver a Paraguay? Sí. No, no, no. Digo, aguante Paraguay nomás. Pero, Moro, ¿dónde te puedo ubicar la gente? ¿Eh? ¿Me puedo ubicar la gente? ¿Dónde te puede encontrar alguien de Paraguay que venga? ¿Te gustaría con un familiar estar? Eh, acá, acá, acá. ¿Ir a tu país y estar con un familiar tuyo ahora o no te gustaría? No, 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 no. Eso no. No, eso no. ¿Estás bien vos? Sí, estoy bien. Sí, sí, estoy bien ahora. Bueno, ¿cómo te llamás, Rubén? Rubén Ibarra. Bueno, Rubén Ibarra de Paraguay. Gracias, Rubén Ibarra. Aguante Paraguay. Aguante Paraguay el chipa. El chipa. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Él está en situación de calle que no es linda. Seguimos haciendo esta nota. Dale, dale, dale. Que me haga una pausa. Dale, 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 dale. Y seguimos, dale. ¿Qué sé yo? Pienso por ahí. ¡Ay! Me asusté, che. Te corrió. Uy, ¿viste? Me agarró una piel así. ¡Oh! Por ahí alguien lo ve de Paraguay. ¿Qué sé yo? Lo hacemos con el corazón. Dale, 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 dale. Uno dice, ¿no? ¿Qué sabés la hue... Hoy siempre lo digo, chicos. Y me encanta. Todos me dicen la humildad. Hoy podés estar arriba en la cima. Y mañana... Oh, no. A ver acá. Vení, vení, vení. Chicos, somos humildes. ¿O no? Humildad, ¿no? Gracias, capa. A ver acá, pará. Hoy podemos estar en la cima. Somos humildes. Hay que ser humildes, hay que ser humildes. Hay que ser humildes. ¡Grá, dale, dale! Me encanta. Hoy podemos estar en la cima y mañana... Pará, 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 pará. Seamos... Porque hay que decir la verdad. ¿Qué vamos a andar editando? A ver, a ver. Acá, vení, vení al bar. Acá, acá. ¿Cómo le va, capo? Chicas. Hay un vidrio. Hay un vidrio. Chicos, somos humildes o con el ego agrandado. Hoy podemos estar en la cima y mañana... ¿Somos humildes? Seguro. No, no, hoy, pará. Hoy podemos estar en la cima. ¿Humildes? Siempre humildes. Gracias, capo. No, pero hay que ser verdad, ¿viste? Dale, que me encantan. Dale, dale, dale. Seguimos, seguimos. Uno escucha estos relatos. ¿Viste Rubén, el paraguayo? Qué lindo Paraguay. No conozco, ¿eh? Qué sé yo. Yo creo que la humildad es de decir... Me tiro acá y duermo acá. Mirá. ¿Ves? Mirá, mirá. Me tiro acá. Duermo acá. Ah, ¿cuál es? Yo tengo un colchoncito, mirá. Y, o sea, ¿sos humilde o soberbia? No respondió. Dale, dale, dale. Vimos en la noche de Buenos Aires. Vamos a cruzar y vamos a ver con qué nos encontramos. Dale, dale. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Se va a terminar el vídeo. Chicas, ¿cómo andan? ¿Somos humildes o somos con el ego por las nubes? Somos humildes. Qué lindo. ¿Qué opinás? ¿Por qué podemos estar en la cima? Y mañana, no. Che, ¿cómo las trata la vida? No sé este vídeo así, loco, bizarro. ¿Cómo te trata la vida? Es muy bien. ¿Qué estudiás? Instrumentación quirúrgica. Tenía dos amigas, Erika y la otra, que no me acuerdo. Y a Analia le vas a instrumentar. Del Clínicas. ¿Vos también? Sí. Mirá, Analia y cosa. No me acuerdo que íbamos a bailar. Sí, linda carrera, ¿no? Sí. ¿Te gusta eso que dice el médico? Ser rucho. Pero vas a ver sangre, tripa, todo. ¿Te gusta? Sí. Sí, le cortamos el corazón y le abrimos todo y sale en la tripa, todo lindo. Gracias, gracias. Che, un saludo a mis amigas, hace mucha, Erika y Analia. Nos tenemos que juntar, ¿eh? Así, no nos vemos más. Dos minas copadas. Ella estudia. ¿Qué? ¿Lo subo? ¿Prometo subir este vídeo? No. Qué bueno decir los vídeos, los vídeos de la familia. A ver, vení, vení, qué vídeo, digo. Che, tengo que hacer más formales las cosas. ¡Eh, oh, dale! A ver acá, que estamos en la iglesia. ¿Cómo le va? ¿Las cosas de Dios le gustan? ¿No puede hablar, señor? Tiene un problema diablístico. Bueno, suerte, ¿eh? Que se mejore. La esposa está contenta que no lo escucha. Gracias. Así que me lo hizo. Dale, que vamos a cortar el vídeo. Vamos a hablar acá con la gente. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Dónde van, chicos? ¿Cómo anda la cosa, che? Todo bien. Bien, vos. ¿De dónde vienen de laburar? Estamos preguntando de dónde viene la gente. Uno viene de laburar, otro viene de ver la novia. ¿Vos de dónde venís? De casa. De casa. ¿Y te vas a la otra casa? A ver un amigo. A ver un amigo. Chicas, ¿todo bien? Dale, ¿viste? Esto es así. Dale. Me querés ver Rubén. ¿Viste el chico este? La gente. Bueno, chicos, vamos a cerrar el vídeo. ¿Todo bien, chicas? Pedalean bien. Sí, claro. Dale, 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 dale. Seguimos acá. ¿Qué hace, capo? ¿Qué te pidieron? Sí, vení. ¿Qué te pidieron para comer? ¿Qué son empanadas? No, amor, eso no. ¿De qué? ¿De dónde? De una de la beca. Sí, que todo está buena, ¿no? Uy, la, pues, gracias. Dale, 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 dale. Seguimos acá. Seguí. Y este es un supermercado chino. A ver si está María. A ver, está María. ¿Estará? ¿María estará? ¿Cómo? María es tu mamá. María y Miguel. Hay otro. Amigos míos. ¿No están más? María. María y Miguel. Bueno, gracias. María. Che, ¿no están más María y Miguel, mis amigos? No, estoy acá. Gracias. Bueno, bueno, me voy, me voy. Me voy, porque eran amigos míos. No te enojé. Kung Fu, eran amigos míos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Dale. Seguimos acá. Pero el chino. Era los chinos. Queremos a los chinos. Che, le mandamos el dedo a China, Corea y a Japón. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale. A ver acá, acá, acá. Pará. Pará. Pará un poco. Pará un poco. Starbuck. 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 ¿Está todo tranquilo? Cerraron. Cerraron las puertas. Dale, dale, dale. Chicos, esto se puede cortar en cualquier momento. Le aviso porque hay poca, queda 8% de batería y se va a cortar, ¿eh? Pero bueno, te mostré la noche de Buenos Aires. La noche de Buenos Aires. A ver lo que está acá la hora. Vení, 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 vení. ¿Querés ver lo que está la hora en Buenos Aires? Hola, chicos. Capo, ¿cuánto está la hora? ¿Cuánto está la hora en auto? Ah, acá, acá. Vení, vení, vení. Estamos para Crónica, ¿eh? Sí, señor. Crónica. ¿Querés mandar salud a alguien? Mi saludo para mi jefe Martín. El jefe Martín. No sos chupamedia, ¿no? No. No, bueno, bueno. Dale. Gracias. El jefe Martín. Dale que seguimos. Dale, dale, dale. Y seguimos. Che, me gusta tu luquete, ¿eh? Me gusta el bar ahí enchufado. ¿Cómo andás, capo? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Rappi, che? Bien, bien. Bien, bien. ¿Qué estás repartiendo? Voy a buscar un pedido aquí. ¿Y de dónde lo llevas? A Diamonte, al domingo. ¿Tenés un acento de dónde? De Venezuela. Anda, saludos. Aprovechá, dale. A la tía. ¿Cuántas están en Argentina? Todo está mi familia aquí, gracias a Dios. ¿Quién está en Venezuela? El perro, la Max se quedó. Extrañá, ¿no? Extrañá. ¿Te gustaría estar en Venezuela? Ahora, todos los días me levanto. Yo tengo mi mente allá y mi cuerpo aquí. Del cuerpo, la verdad, es como que yo estaría allá. Bueno, manda un saludo a alguien, al vecino de Venezuela, dale. Mucho gusto, todo un gusto a Venezuela. Gracias, gracias, mamá. Acá, vení, vení, vení. ¿Dónde está el mate? El mate, che, el mate. Son las seis de la mañana y no está el mate. ¡No las seis! Contá algo, boludo. ¿Qué estudiás, boludo? Estudiamos la carrera licenciatura en artes multimediales. ¿Licenciatura en qué? Artes multimediales. ¿Anti multimedial? Artes multimediales. Ante artes multimediales. Y el señor... ¡Qué lindo! Bueno, contale para la gente que es el arte multimedial, boludo. El arte multimedial es la carrera más difícil de explicar, por lo tanto, omito, omito la respuesta. ¡Omitimos! ¡Dale, gracias! ¿Qué van a comer, boludo? Pará, pará. ¿Qué? ¿De pisa o de qué? De jota. ¡Jamón! ¡Qué lindo, dale! ¡Te vamos, Marce! ¡Gracias! Todo bien. ¡Creenlo, boludo! Todo bien. El helado, bien. ¿Vos decí algo, decí algo? Hola. Hola. LOL. Sí, este LOL. ¿Qué opinás de Roswar? Bien, bien. Es un capo. Es un capo. Roswar me dijo que se comió. Pará, boludo. 30 kilos de helado en una hora, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿Se lo vendiste vos? Y explotó. ¡Noooo! Roswar dijo que explotó. ¡Dale, dale, dale! Sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Suscríbete! 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 ¿Te acordás del vídeo de la... ¡Marijén? ¡Ja, ja, ja, ja!